¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! ¡Eso no me parece tan mal! Porque siempre me pasa eso a mí ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ahí está, que es el porco! ¡De nada! ¡No puedo creer que haya pasado! ¡Necesita la vida chicos! ¡Volta y media! ¡Aquí les! No me comen los zapatos.